Entre las montañas que bañan la verde antequera se encuentran evidencias antiguas del paso del hombre y su relación con la naturaleza, plasmadas con pinturas rupestres que datan de la época mesoamericana al interior de las cuevas del ejido Unión Zapata-Mitla-Tlacolula. Ante ello, en el marco del cuarto aniversario de la declaratoria de cuevas prehistóricas de Yaguli-Mitla en los valles centrales de Oaxaca como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, se inauguró la exposición fotográfica de las pinturas. En su oportunidad, el jefe de la zona arqueológica de Mitla, Jorge Río Salier, explicó que gracias a los estudios realizados se pudo conocer que de 20 a 30 personas que estuvieron en lapsos de tiempo de aproximadamente tres meses al interior de las cuevas, pintaron imágenes de constelaciones, flora y fauna local, así como la interacción del cazador y recolector y sus posibilidades de adaptarse al medio. En el sentido de las 235 cuevas que por ejemplo llevamos registradas en este momento, no llevamos más allá de un registro sistemático quizás del 20% de la superficie. Esto quiere decir que la oportunidad de descubrir nuevas evidencias y la oportunidad de tener nuevos registros interesantes pues está por supuesto abierta. Lo que sí es interesante decir es que el hecho de visitar la cueva no te cuenta la historia completa. La historia completa es a través de saber qué pasó ahí, cuáles son los procesos que se dieron ahí y entender que el gran cambio que es tener y controlar el asunto de los alimentos pues nos hace estar en un cambio radical que ahora hace lo que somos. Con imágenes de Josia Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metz Libeltrán.